Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Sosa, soy la directora ejecutiva de Chile Más y el día de hoy les voy a contar la importancia de crear estos puentes de innovación entre Chile y otros lados del mundo donde hay una tremenda concentración de conocimiento y de innovación como lo es Boston, Massachusetts, donde estamos localizados. Como muchos saben, estamos hoy en una plena economía del conocimiento y esta economía del conocimiento es bien compleja porque vemos ahí que la creación, distribución y el uso del conocimiento es el mayor motor del crecimiento, de la riqueza y del empleo en todos los países. Y una de las mayores características de esta economía del conocimiento es la velocidad acelerada en que el conocimiento se crea, se acumula y se deprecia. En esta nueva economía del conocimiento también la inversión en todo lo que sea innovación, ciencia y tecnología es esencial y vemos como países como el nuestro tiene una de las menores inversiones en investigación y desarrollo dentro de los países de la OSD y por lo tanto estamos muy al debe en esta materia. El conocimiento tiende a concentrarse en ciertos polos de innovación y uno de ellos es Boston, Massachusetts, donde estamos localizados. Por eso es importante enfocarse en poder conectarse a esos polos de innovación y poder de esta manera subirnos a esta ola de la cuarta revolución industrial. No tenemos que dejar en cuenta el pensar cómo los países latinoamericanos, Chile sobre todo, llegó muy tarde a todo lo que fue la primera revolución industrial. Toda la primera industrialización, Chile claramente se la saltó. Luego la segunda, toda la parte de la digitalización, llegamos sumamente tarde y por lo tanto esta cuarta revolución industrial basada en todo lo que es el conocimiento, es tremendamente importante que lleguemos a tiempo y todavía estamos a tiempo de subirnos a esta gran ola, pero para esto necesitamos colaborar. La colaboración es tremendamente clave. ¿Por qué crear este tipo de colaboraciones? En esta nueva economía, como hemos repetido, del conocimiento, hay una tremenda brecha entre los países más ricos y los más pobres. Y esto, lamentablemente, esta brecha se va a ir acentuando cada vez más y la pandemia ha sido una de las cosas que ha mostrado que esta brecha puede irse agrandando cada vez más. Si es que no hacemos estos mayores cambios en nuestra matriz productiva y el siglo XXI requiere hacer esos cambios. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esta mayor inversión en tecnología y en conocimiento? Bueno, uno de los muy buenos ejemplos que podemos ver es lo que pasó acá en Boston. En los años ochenta, entre los años cincuenta y ochenta del siglo pasado, Boston era una ciudad que estaba claramente en declive. Era una ciudad centrada puramente en la industria, totalmente industrializada, centrada en lo que es manufactura y servicios. Y en esos años empezó un declive tremendo. Había mucha más gente que huía de la ciudad, que se iba de la ciudad a las que llegaban. Todo el valor de la propiedad privada estaba realmente en los suelos. ¿Y qué pasó? En los años ochenta, por todo un impulso también del gobierno de Massachusetts, de la Commonwealth, comenzó a ver un giro total hacia lograr centrarse en una economía del conocimiento, fortaleciéndose en toda la red de universidades que tiene Massachusetts. Tiene más de cien universidades en una ciudad que tiene solo un millón de habitantes. Donde está la universidad más potente del mundo, probablemente todos ustedes conocen a Harvard o MIT, pero hay muchas otras universidades muy buenas que empezaron a aprovechar todo ese conocimiento concentrado que tenían. Y empezaron a centrarse en eso y la economía radicalmente cambió. Y pasó a ser una transformación asombrosa desde esta economía industrial y basada en los servicios a una economía basada en el conocimiento. Y esto logró hacer despegar la ciudad y el Estado por completo. Y ahí pueden ver más abajo toda esta idea de cómo se empezaron a centrar en todo lo que es, por ejemplo, biotech. En todo lo que es conocimiento avanzado en temas de robótica, manufactura avanzada, energías limpias, etcétera, generaron un cambio revolucionario en el Estado en tan solo, y esto fue a solo cuarenta años atrás. ¿Qué pasó mientras tanto en Chile? En Chile la situación fue totalmente distinta. Sabemos que hay países, que en todos los países en general prosperan cuando hay tres cosas, de estos tres factores básicos de la producción. Cuando hay capital, cuando hay labor, que en el fondo son todos los recursos humanos, y también materia prima. Estos son los tres elementos, factores fundamentales para la producción. Y todos los países producen más y mejor que el resto, si es que tienen estos factores. Pero bueno, pueden ver la tendencia que hay en este gráfico que les muestro acá a mano derecha, donde vemos que Chile, hasta el año 2013-2014, estaba en una línea totalmente ascendente en todos los factores de productividad. Era algo tremendamente notorio que estábamos creciendo. ¿Pero qué pasó en el año 2013-2014? Pasó algo que no sabemos bien, pero que en el fondo nos hizo darnos cuenta que vino ahí un punto de inflexión. Bueno, algo hizo que empezáramos a decrecer. Claramente no paramos este crecimiento ascendente notorio y la tendencia comenzó a caer. La productividad en general. Uno podría pensar también, esto podría ser una de las causales también de todo este malestar social que se viene incubando hace varios años en Chile. Después de haber vivido treinta años de prosperidad, hoy estamos ante un crecimiento potencial de la economía mucho más mediocre. ¿Tenemos que conformarnos con un crecimiento de alrededor del tres por ciento o menos y olvidarnos de crecer al cinco o al siete por ciento? Probablemente sí, a menos que hagamos algo diferente. Son muchos los factores que pueden explicar esta caída en el crecimiento, pero hay dos que juegan un papel fundamental para explicarlo. Primero, el nivel insuficiente de educación que tenemos, que es una educación que no está adaptada para el siglo veintiuno, y segundo, la falta de incorporación más agresiva de tecnología en nuestros procesos productivos. Estos dos factores, la insuficiencia de nuestro nivel educativo y la falta de incorporación de tecnología, claramente que son súper necesarios en cualquier país y están intrínsecamente conectados. No es posible tener una producción basada en tecnología si tenemos serios déficits en educación, sobre todo desde los niveles preescolares, pero hasta incluso la universidad. Y ese ha sido el foco del trabajo nuestro, como Chile Más. ¿Cómo podemos cambiar esta tendencia que nos preocupa enormemente? Podemos hacerlo, hay muchas formas de hacerlo, la verdad que no hay una prueba mágica, una bala de plata para poder hacer esta solución. Pero estamos convencidos que el modelo de Chile Más es una excelente respuesta para este desafío. Ahora les voy a contar un poco más de quiénes somos, quién es Chile Más. Pero Chile Más es realmente un puente bidireccional que fomenta la transferencia de conocimiento y tecnología entre Chile y Estados Unidos para mejorar la calidad de vida de las personas en ambos territorios. Nuestro modelo es una organización privada, sin fines de lucro, que trabaja en estrecha colaboración con los sectores públicos y privados de una manera muy ágil e innovadora. Tenemos el beneficio de que somos privados y por lo tanto no tenemos todo el peso de la burocracia estatal, pero por otro lado también tenemos el apoyo de todas las enormes redes del gobierno, tanto de Chile como de Massachusetts. Y esto nos permite tener una respuesta rápida y ágil frente a la necesidad de la economía, del conocimiento del siglo XXI. Ayudamos a cambiar la tendencia a la baja, eso es lo que queremos lograr, esta tendencia a la baja que les estaba mostrando antes de la productividad de nuestro país, ayudando a Chile a conectarse con uno de los polos de conocimiento e innovación más potentes del mundo el día de hoy. En esta imagen a la derecha pueden ver un puente que es la inspiración nuestra, un puente que está aquí en Boston, que se llama el Sacking Bridge. Y en el fondo, si miran el logo nuestro, hacia la derecha es la imagen del Sacking Bridge y hacia la izquierda la cordillera de los Andes, como el símbolo que nos une a nosotros en Chile Más. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Chile Más? En el fondo nos definimos como que, de manera simple, que somos como el Match.com, como el Tinder o el Match.com, pero de la economía del conocimiento. Hacemos esto en Match, conectamos distintos actores, desde compañías, startups, lo que sea, entre un lado entre Chile y Massachusetts para lograr hacer proyectos innovadores y que nos beneficien a ambos ecosistemas. Muchas veces no solo nos ayudamos a conectar, y eso es un punto bien importante, sino que también solemos enamorarnos de nuestros proyectos, y eso nos permite también ayudarlo en todo el camino y lo ayudamos mucho más que en la conexión, ayudarlo a generar y a desarrollar todo un proyecto de innovación y de desarrollo. Nuestro principal activo son todas las redes de colaboradores que hemos ido creando estos años, desde hace cuatro años atrás que nos constituimos, y siempre nuestra idea es crear este puente de conocimiento e innovación con la idea siempre de que esto es un bien público, que todo lo, igual que uno piensa que, por ejemplo, los gobiernos tienen la obligación de crear puentes o carreteras o líneas eléctricas para poder generar este bien público para todas las personas, es también un deber de los gobiernos el crear estos puentes de conocimiento, que son puentes intangibles de conocimiento, pero que realmente cambian la economía de un país. Esta imagen que pueden ver más arriba es de uno de nuestros eventos, que es el gran evento anual que hacemos, el Chile Mass Innovation Day, que el año 2019, que fue el último año que lo pudimos hacer en vivo, lo hicimos en MIT, con el tema de Clean Technologies y Advanced Manufacturing, y fue muy bonito porque ahí pudimos realmente reunir dos ecosistemas, vinieron 150 personas de Chile exclusivamente para este evento y vinieron alrededor de 150 personas más americanos y de ahí nacieron un montón de iniciativas por el solo hecho de reunir a la gente. Toda esta idea de generar colaboraciones para nosotros creemos que es tremendamente importante. ¿Cuál es nuestra misión? Como ya les dijimos, esto de nosotros crear estos puentes de transferencia tecnológica para catalizar innovación, siempre pensando en este bien público y que permita promover y mejorar la calidad de vida de las personas de ambos territorios. ¿Cuáles son nuestras cuatro áreas de acción? Tecnología, energía, desarrollo económico y educación. Y tenemos proyectos que les voy a contar algunos ejemplos en cada una de estas áreas. Toda esta idea, todo este camino que iniciamos como Chile Más de colaboración ya está cumpliendo ahora, en unos días más, justamente el primero de diciembre está cumpliendo 10 años. El primero de diciembre de 2011, el gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, de esa época, viajó a Chile exclusivamente a firmar este acuerdo de colaboración. Ahí se ve al presidente Piñera, mano izquierda, con Deval Patrick en Chile. Y el 2017, después de algunos años, de siete a seis años de funcionar con una sola persona a cargo, el gobierno de Chile dijo, tenemos que poner más apoyo a este proyecto porque tiene mucho potencial y con el apoyo de Corfo se creó esta corporación sin fines de lucro acá en Boston. Estamos ubicados en una oficina a pocos metros de MIT, de Harvard, en una zona muy vibrante de innovación. Y ahí pueden ver en la segunda foto al gobernador Baker en el año 2017, recibiendo al entonces vicepresidente Corfo, Eduardo Vitrán, y al embajador Juan Gabriel Valdés, firmando este lanzamiento de nuestra organización en Massachusetts y a mano derecha el lanzamiento de la organización en Chile junto a las personas de Corfo, que fueron los que permitieron poner un capital con esto para echar a andar nuestra organización. Y acá en la última foto del año 2021, el mismo gobernador Baker con el embajador Silva y el vicepresidente Corfo actual, Pablo Terraza, donde se renovó este acuerdo de colaboración entre ambos estados y fue muy bonito también porque nos hicieron un reconocimiento especial, que es algo bien inusual del gobierno de Massachusetts, a toda la labor que estamos haciendo como Chile Más en generar este puente de transferencia tecnológica y todas las colaboraciones y proyectos que hemos realizado. ¿Quiénes somos como organización? Tenemos un board, un directorio de cinco personas, tres de ellos chilenos, dos americanos, que nos permiten llegar a una enorme red de contacto en ambos lados. El equipo, actualmente somos todas mujeres y tenemos dos americanas y el resto son chilenas y están todos acá, salvo María José, que está en Chile. Pero somos un equipo que está principalmente acá, pensando siempre en ustedes, en poder abrirle las puertas a este ecosistema. ¿Por qué? Muchas veces me han preguntado ¿y por qué Massachusetts? En el fondo, porque es un ecosistema tremendamente distinto al chileno y lo tenemos muy claro, a diferencia, por ejemplo, del Consejo Chile-California. California tiene muchas similitudes al ecosistema chileno, desde el clima, el tema agrícola y hasta los incendios. El caso de Massachusetts, somos tremendamente distintos como ecosistema, pero lo interesante es que somos tremendamente complementarios. Y el mejor ejemplo que les voy a dar para contarles esta complementariedad es el ejemplo de los paneles solares. Acá en Massachusetts es donde se desarrollan todas las células fotovoltaicas, por ejemplo, para los paneles solares y uno de los lugares donde se genera más conocimiento respecto de lo que es energía limpia. Pero ¿cuál es el problema que tiene Massachusetts? Como están viendo ahora, son las cuatro de la tarde y se nos está oscureciendo. Acá, la luz del sol, sobre todo los seis meses del año prácticamente que hay invierno, tenemos poquísima radiación solar y qué mejor que aliarse con Chile, el lugar que tiene el desierto de Atacama, el desierto con la mayor radiación solar del mundo, donde ir a probar estas células fotovoltaicas. Y eso es lo que vemos la complementariedad de los ecosistemas que no solamente se ve en este tipo de tecnología, sino también en la alta calidad del capital humano que tenemos como país, donde tenemos la mejor nivel de universidades de Latinoamérica y por lo tanto pueden haber una enorme capacidad de complementarse ambos ecosistemas. ¿Y por qué Massachusetts? Bueno, Massachusetts ha sido realmente una tremenda potencia en lo que es conocimiento. Todas estas imágenes que les estoy mostrando acá, pueden ver ahí un escáner, por ejemplo, la internet, el correo electrónico, las hojas Excel, el GPS, el genoma humano, todas estas cosas se han descubierto, la Gillette incluso, todas estas cosas se han descubierto, han sido generadas acá, a cuadras a la redonda de donde estamos nosotros. Hay una enorme concentración de generación de conocimiento y por lo tanto es un lugar donde Chile debería siempre enfocarse y conectarse. En Massachusetts también hay otro enorme capital que es todo lo que es relacionado con la educación. Como ya les comenté recientemente, acá hay más de cien universidades, ciento catorce universidades en un estado que tiene siete millones de habitantes y ahí donde hay muchas escuelas de ingeniería, por ejemplo, tremendamente potente, está todo lo que es biotecnología, es la capital del mundo hoy, todo lo que es robótica, manufactura avanzada, energías limpias, hay un tremendo potencial ahí de poder generar conexiones y eso es lo que estamos nosotros tratando de ayudar a nuestro país a generar estas colaboraciones. Massachusetts es líder en el mundo hoy en todos los rankings en Estados Unidos, sobre todo en los rankings de innovación. Por ejemplo, ahí le estoy citando el ranking de la Cámara de Comercio de Estados Unidos que sitúa a Massachusetts y a Boston principalmente como el estado número uno de Estados Unidos en todo lo que es innovación ya por muchos años de corrido. Y también Xinhua University ranquea todo el clúster Boston-Washington como la mayor fuente de talento digital del mundo hoy. Y por lo tanto vemos una enorme capital social y de innovación sobre todo en lo que es educación también que contiene la población más educada de todo Estados Unidos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hace realmente a Chile más dentro de este ecosistema? Nosotros estamos ubicados como algo comenté ya en Kendall Square muy cerca de MIT y de Harvard que es uno de estos centros de conocimiento e innovación del mundo hoy y nuestros mayores capitales que tenemos es todo esta red de contacto que hemos ido generando desde estos cuatro años que llevamos de existencia como organización. Ahí tenemos una serie de universidades que pueden ver ahí algunos logos MIT, Harvard, Taft, Boston College, Boston University, Babson, aceleradoras locales con las cuales muchos de ellos tenemos acuerdo y hemos realizado proyectos como Mass Challenge, Green Town Labs lo hemos llevado a Chile esta es la mayor aceleradora de Clean Tech del mundo hoy, Mass Robotics, Autodesk, las agencias de gobierno acá que son tremendamente potentes son agencias público-privadas que están divididas por áreas con todo lo que es robótica, Clean Energy, etcétera, otro tipo de compañías y asociaciones y una serie de startups. Con ellos hemos generado un rico ecosistema y nos colaboran de manera estable. ¿Cuáles son los programas que realizamos? Como para que se hagan una idea de en qué les podemos ayudar a ustedes que están desde Chile buscando esta conexión internacional. Tenemos un programa para que nuestra parte como más privada que se llama el Chile Más Hub que es una una membresía anual por la cual eh empresas o asociaciones o universidades pueden trabajar con nosotros y generar proyectos customizados en temas de innovación. Actualmente tenemos cuatro socios que son AgroSuper que siempre agradecemos porque fueron los primeros que creyeron en nosotros y partieron trabajando hace ya casi tres años con nuestra organización luego de un viaje que organizó con todo el equipo directivo de AgroSuper y hemos realizado distintos proyectos de innovación desde conectarlos con aceleradoras de acá de Estados Unidos desde eh laboratorio un laboratorio MIT con compañías de la zona con startups que quieren llevar su tecnología a Latinoamérica etcétera con la fundación CODEA con SOFOFA Hub que también hemos visto varios temas de biotecnología y con nuestro más reciente miembro del hub que es la Universidad Andrés Bello con los cual con la cual estamos viendo una serie de proyectos tremendamente entretenidos innovadores y lo estamos conectando con una serie de universidades de acá eh ahí estamos abiertos a seguir creciendo el seguir generando estas oportunidades de prospección y transferencia tecnológica para nuestros socios eh del hub el otro proyecto que tenemos es un proyecto maravilloso que es el Chile más emprende que es un proyecto que hemos desarrollado junto a Corfo eh para ayudar a las startups chilenas que no tienen posibilidad de pagar una membresía ni nada por el estilo el poder conectarse eh con este ecosistema y poder con estos dos objetivos o mejorar su tecnología y o escalar internacionalmente este año es el primer año que lo realizamos tuvimos más de 60 startups participando durante cuatro meses en un intenso programa eh online donde se capacitaron con actores americanos desde cómo mejorar el pitch cómo desde tuvieron clases de inglés para poder mejorar este pitch eh su executive summary eh trabajamos en conjunto con el MIT Chile Club también para poderle eh darle más feedback y de ahí los 16 mejores startups vinieron a Boston y son las imágenes que están viendo hoy eh eh pudieron venir a Boston durante el mes de septiembre y octubre a una serie de actividades y agendas customizadas para cada uno para poder escalar internacionalmente eh también estuvimos ahí tenemos una alianza ahí con la aceleradora Mass Challenge que es una aceleradora gran aceleradora internacional con la cual estuvieron en un bootcamp por eh una semana eh también mejorando su tecnología recibiendo feedback de de distintos advisors eh con inversionistas etcétera así que fue una maravillosa experiencia que vamos a hacer el lanzamiento ahora muy luego esperamos en el mes de diciembre de la segunda convocatoria de este programa así que los dejamos a todas las startups que me puedan estar escuchando tremendamente eh invitadas a seguirnos en nuestras redes sociales como Chile más porque ahí vamos a dar a conocer el nuevo lanzamiento de este programa que debería abrirse como les decía el próximo mes y eh estará eh comenzando en el mes de marzo del próximo año y por último todo el área de educación porque acá hay un tema tremendamente importante todo esto que yo le estaba diciendo la baja productividad que tenemos no podemos como país realmente seguir creciendo a a los niveles que estamos esperando si no mejoramos nuestra educación esto es básico y por eso nuestra gran apuesta y una de las principales áreas con las cuales trabajamos es en el área de educación creemos que los profesores son esenciales en nuestro país y por lo tanto desarrollamos este programa que lo estamos haciendo junto con una universidad local acá con Framingham State University que es la universidad de profesores más antigua de Estados Unidos y hemos traído estas fotos que están viendo ahora son de los 10 profesores que vinieron en el mes de septiembre por un mes completo a Boston y ellos trabajaron primero durante el primer semestre en mejorar su nivel de inglés con un muy intensivo curso de inglés online con la misma Framingham State University y además luego vienen a Boston donde participan en las escuelas públicas tienen experiencia en las escuelas públicas de Massachusetts que es la mejor educación pública de Estados Unidos y además tienen un curso de posgrado en educación es todo nuestro mayor orgullo este grupo de profesores que ahora tenemos la buena noticia de contarles que ya están seleccionados los 14 nuevos que vienen ahora entre enero y febrero de este año 2022 y desde este año contamos con el apoyo de la embajada de Estados Unidos en Chile quien nos está permitiendo becar de forma totalmente gratuita a 7 profesores más para el próximo año así que estamos apostando por nuestros profesores espero que ustedes también los apoyen y nos ayuden también si es que alguien por ahí nos quiere donar alguna beca para poder hacer crecer este programa y tener mejores profesores y tener una mejor educación que vaya cambiando nuestra realidad en Chile bueno más que nada quiero dejar los invitados el día de hoy a conectarse con nosotros muchos de ustedes probablemente nunca habían escuchado de Chile Mass o Chile Massachusetts Alliance como nuestro nombre en largo y los dejamos invitados a conectarse para que realmente tomen conciencia de lo importante que es abrirse al mundo de conectarse con estos grandes polos de innovación y creemos que igual como les voy a mostrar ahora que estos robots de Boston Dynamics que es una empresa increíble de robótica que a lo mejor ya conocen que está aquí en las afueras de Boston el poder mirar de forma muy positiva el futuro que viene si es que nos conectamos si es que nos subimos a esta ola de la cuarta revolución industrial de conectarnos a estos polos del conocimiento vamos a llegar muy lejos así que los dejamos invitados con este baile que los dejo acá muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!